¡Tenemos que encontrar el camino, Ram! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrar el camino! ¡Hay que navegar! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¿Qué pasa? ¡Tengo miedo de los rayos! ¡Tengo miedo de los rayos! Tranquilo, eso es una pequeña tormenta. Nosotros podemos contra eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Perdón, Fran! ¡Perdón, Fran! ¡Perdón, Fran! ¡Perdón! ¡Nos quedamos! ¿En dónde estamos? ¡Ram! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo, Bruno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Un tiburán! ¡Un tiburán! ¡Corre! ¡Un tiburán! ¡Mira! ¡Ahí no vas! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Nadamos! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Me estábamos corriendo! ¡Pero bueno! ¡Bueno! ¡Nada! ¡Nada lo más rápido que puedas! ¡Oh! ¡Llegué! ¡Un tiburón! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Metió! ¡Había un tiburón aquí! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡No sé! ¡Oh! ¡No hay nada alrededor! ¿Qué es esto? ¡Es un gancho! ¡Tenemos un gancho! ¡¿Dónde estamos?! ¿Por qué estamos? ¡A la deriva del mar! ¡No hay nada de nuestro alrededor! ¡No, no, no! ¡Ok, ok! ¿Viste eso? ¿Eso que dicen? ¿Que cuando... Que cuando estás en el medio del mar y no ves ninguna isla alrededor... ¿El pánico que se siente? Eh... ¡Sí! Que es como claustrofobia marítima, ¿no? ¡Sí! ¡Tengo esto! ¡Tengo esto! ¡No, no, no! ¡Ok, ok! ¡Tranquilo! ¡Ok! ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Youtubers! ¡Youtubers! ¡No! ¡Somos piratas! ¡Agárrese, barril! ¡Somos piratas! ¡Wow! ¡Somos piratas! ¿Y qué hacen los piratas? ¡Mire, mire, mire! ¡Lo agarró, lo agarró! ¡No! ¡Qué bien lo agarraste, amigo! ¡Qué bien lo agarraste! ¿Sabes que ese barril lo necesitamos para sobrevivir? ¡No! ¡Ay, bueno! Eres un desastre, amigo. ¿Qué hacemos los piratas? Pues navegamos en el mar todos los días. Es nuestra vida. Todos los días. Lo sé, lo sé, lo sé. Entonces, a ver. Yo sé que vamos a salir de esto. No tengo idea de coma, pero vamos a salir. Y como buenos supervivientes, debemos de tener una bitácora. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Sube! 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 ¡El tiburón va por ti! ¡No me mordió! ¡No me mordió! No te mordió, no te mordió. Ok, entonces, como buenos supervivientes, estaba yo diciendo... ¡Escucha, escucha! Como buenos supervivientes, tenemos que hacer una bitácora para cuando salgamos de aquí, nos hagamos famosos y vendamos muchos libros. Entonces, iniciaremos una bitácora. ¿Listo? Sí, sí. Algo bueno tendría que salir de esto, ¿no? Claro, vamos a ganar mucho dinero. ¡Ah! Vale, iniciamos una bitácora. Tres, dos, uno. Bitácora de Fran. Es el día número uno. Y en este día nos hemos encontrado con extrañas anomalías. Una de ellas es que aparecimos en la nada, varados en una balsa de madera. Y intentamos sobrevivir con basura del océano. Mi amigo Ram y yo estábamos dispuestos a darlo todo para sobrevivir, pero no sabemos cuánto tiempo nos tomará esto. Increíble. ¿Viste qué bitácora? ¿Viste qué bitácora? Tremenda. Tremenda. Te faltó, te faltó decir que hay un tiburón que está enamorado de nosotros porque nos... ¡Ah! ¡Es verdad, es verdad! Bitácora número uno, parte dos. Nos faltó agregar que hay un tiburón persiguiéndonos todo el tiempo. Nos está acosando, vigilando todo el tiempo. Estando preparado. Nos ama, nos ama. ¡Ya! ¡Es sub! ¿Será que sub? Se ve que es suscriptor, ¿no? Por eso está aquí muy pegadito a nosotros. Míralo. Sí, 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 sí. Oh, mira, puedo hacer una caña de pescar. ¿Eh? ¡Puedo hacer una caña de pescar! Sí, 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 mira, mira, mira. ¡Uh! Voy a hacer un martillo, voy a hacer un martillo. ¡No, no puedo hacer martillo! Ah, lo hice todo. Mira, mira, mira. Aquí tenemos una caña. Vamos a comer pescaditos sabrosos y deliciosos. ¡Se puede arandar la balsa! ¡Ah! ¿Se puede? Sí, se puede, mira, mira. ¡Tengo un pescado, Ram! ¡Tengo un pescado! ¡Me gusta el pescado! Míralo, míralo. ¡Míralo como así crudo! ¡Dámelo, dámelo! ¡No, no! Tenemos que calentarlo, pero hay una forma de que lo ponemos en el suelo y que se caliente con el sol. ¡Bruh! Ah, está fuerte el sol, ¿eh? Un bronceadito aquí de esos sabrositos. ¡Sí, sí, sí! Mira al tiburón. ¡Ah! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Tú toma! ¡Toma! ¡Deja la balsa! ¡En el ojo! ¡En el ojo! ¡En el ojo! ¡Qué susto me dio! ¡Se puede agrandar esta cosa! Yo creí que estábamos destinados a vivir en madera. ¡Puedo hacer un barco pirata! ¡Puedo hacer un barco gigante! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Pero, pero, pero! ¡Me he gastado toda la madera! ¡Me he gastado toda la madera! ¡Madera! Ok, debe haber una forma de calentar la comida. Te juro que llega a abrir el tiburón y le pega una hostia. Un martillazo, una hostia. Así. ¡Sí, sí! ¡Que lo mando a Cuenca, eh! ¡Lo mando a Cuenca! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Mira, mira, mira! ¡Hay un barco allá! ¿Será alguien? ¡Hay otro naufragio, amigo! ¿Un naufrago? ¡Tenemos que ayudarlo! Pero es que no veo a nadie. A ver, un zoom así. Meto un zoom ahí. No hay nadie, eh. ¡Ah! No es Minecraft. No puedo hacer zoom. ¿No hay nadie? No. Entonces podemos robar sus cosas. ¡Oh, qué bueno eres! Mira, estamos pasando ahorita junto al naufragio. Yo voy a ser el valiente que va a ir por... ¡Una isla! ¡Una isla! ¡Mira! ¡Una isla! ¿Será la isla... ¿Mauricio? ¿Quién es Mauricio? ¡Ok! ¡Me la juego, Ram! ¡Voy por el naufragio! ¡Eh! ¡Deseame suerte! ¡Ve! ¡Ve! ¡Voy por el... ¡Ah! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Suerte, soldado! ¡Llego! ¡Suerte! ¡Llego al naufragio! ¡Oh! ¡Si me toca! ¡Ah! ¡Me está mordiendo, Ram! ¡No! ¿Dónde está el naufragio? ¡No! 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 ¡Bájate! ¡Bájate para que el tiburón vaya por ahí contigo! Ram, no sé si voy a llegar Voy a hacer mi última bitácora por si acaso ¡Bitácora de Fran! ¡Me encuentro en una situación peligrosa! ¡No creo poder librarme de esta! Mi compañero Ram está en la balsa Pero yo me la he jugado demasiado Al ir por un botín ¡El tiburón viene a por mí! ¡Y no creo que vaya a sobrevivir! ¡No! ¡Bájate, tiburón conmigo! ¡Bájate conmigo! ¡Me murió! ¡Perfecto, perfecto! Ram, estoy llegando, estoy llegando Es que no puedo Me voy a morir No, 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 no Ya Recupera vida, recupera vida Yo estoy llegando ¡Tiburano! ¡Cómetelo! ¿Si te mueres? ¡No, no! ¡No! ¡Es mi amigo! ¡La siente! ¡Vamos! ¡Te voy a llamar a Charlie! ¡Atrás de ti, amigo! ¡Atrás de ti! El tiburón no sé dónde está Pero es buena señal ¡Buena señal! ¡Sí, acá! ¡Atácate conmigo! ¡Está acá! ¡Súbete! ¡No, amigo! ¡Ayuda! ¡Está yendo muy rápido! ¡No! ¡Me mordió! ¡Sálvame, Ram! ¡Sálvame! ¡Me voy a desmayar! ¡Me voy a desmayar! ¡Me voy a desmayar! ¡No estás! ¡No estás! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me voy a desmayar!